Componentes con ambición, porque siguen buscando caballón Ay, si sabéis que mi reggae musica es como bala de caño Yo, atoniza bambino y tiembla, cuando es de caballón atacar Yo no sé, que son number one, y dan la viga cuando cogen el mic No te presentan, no te suban hacia mi personal No le debo ningún mal, so, hablas de más y comenta Hacia ningún lado vas a llegar, ya Nuevamente, salgo en frente, victorioso Y al amor lo trato como un descojo, por y cual represento Hago con los callos, en escena entro, y de evolución Diciré, estoy representando, líricas reales como yo sigue creando Como el mando, opacando enemigos en otro mando con mi mentalití Infusada por ese nivel, canabie Saque del lick, abre tu mente así, lo sigo como trueno en mi naturality Blop, no le doy a rack, la salica, tome ability En el próximo para romper el culo aquí Wannabe's, you want the dress, specialty en hip hop, a reggae Mi mente es consciente, mi vida como un drama Alante, estilo permanente para tu cara de ignorante Sozante, no podrás te besa insultarme Si sabes que soy violero de T.A.T. Ja, 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 ja Con corriente con ambición, porque siguen buscando a Camargo Y guay, si sabes que mi reggae me hiciste Y dispara como un bala de un cañón Y yo, a polis a Babilonia y tiembla Bueno, cuando esta camión la saca De lo que se, que solo le van y dan la rica Cuando cogen el bike, no te presenta Bala solo habla, pero quita la vida Esta tu pendiente y no te vaya a asesinar Más bueno, comenta, pero dispara Hay que tocar bien este polisman Ellos vienen de jungla, otra y me da vida No respetan a nadie, se creen la mejor Bala solo habla, pero quita la vida Es mejor que no pierda la cautelar Hay que tomar la envidia, no basta Solo mis pirajas, ya la en la batalla Oye me DJ sin class Hace tiempo que predijo tu carina La guía, él fue tu terror fatal Y tu traición te costará la cadena Y sin, no mordes de Juan Hacia mi personal, no le llevas ningún problema Yo, hablas de más, ni comentás Hacia ningún lado vas a llegar, guay